Bienvenidos al día 1 del Milan Junior Camp en Bogotá, Colombia. El Club La Fortaleza fue el escenario donde los niños de la capital comenzaron con su proceso de entrenamiento, que sin duda alguna los llevará a ser mejores jugadores, aplicando lo que sus entrenadores les enseñan día tras día. Durante las 5 jornadas en las que asistirán. Mucho énfasis en la motricidad y en la coordinación para los más chiquitos. Dominio de balón para los medianos. Y conducción correcta y mejoramiento en las superficies de contacto para los más grandes. Con los arqueros también hubo actividad de aprendizaje de la técnica. Una característica del fútbol en Europa es la velocidad, algo que bien podrán aprender los niños de Bogotá. Los entrenadores también subrayan repetidamente los cambios de ritmo y de dirección. Y el juego de equipo en espacio reducido. Aprender jugando. Ese es el estilo del Milan para el aprendizaje de sus juniors. Con este método es mucho más seguro que los niños graben los conceptos en sus mentes. Para que cuando sean un poco más grandes puedan aplicarlo en cualquier campo del mundo donde actúen. Y se destaquen gracias a la legendaria sapiencia del club más laureado del mundo. Por Samina. ¡Apóyate Santi! ¡Apóyate Santi! ¡Apóyate Santi! ¡Apóyate Santi! ¡Apóyate Santi! ¡Apóyate Santi! Gracias.